Esta transición no solamente nos refuerza lo que significa el movimiento y el amor al pueblo y la cuarta transformación, sino que nos da fuerzas para seguir y avanzar con la cuarta transformación en nuestro país. Y aquí quiero platicarles muy rápidamente que continuar con la cuarta transformación, además de defender los principios, significa también mantener, consolidar todos los programas del bienestar que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión adulto mayor. Muchas gracias. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Enrique Alfaro, a todo el equipo del presidente, a los representantes de las comunidades. La verdad es que yo me siento muy conmovida. Yo también los amo a todos. A todas. Me siento muy conmovida por varias razones. La primera, esto que yo llamo la transición histórica. Es la décima ocasión que salimos con el presidente de la República a recorrer todo el país. Ya ahora estamos en la última visita, ahora estamos en Jalisco, vamos más tarde a Nuevo León y con eso cumplimos la visita a las 32 entidades de la República. En cada lugar hemos visitado obras, acciones, programas y lo que es algo especial, no solamente es esta continuidad en la cuarta transformación, sino que, como todo en la cuarta transformación, lo hacemos de frente a la gente, de frente al pueblo de México. Esta revisión de la presa El Zapotillo y todos los programas de justicia, este programa integral, pues se hace de frente a ustedes. No se hace solo en una oficina donde se encuentran los gobernantes actuales y los que llegamos, sino que se hace de frente al pueblo de México. Y esa es la belleza de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Yo digo que el presidente en estos casi seis años ha logrado una hazaña histórica. Y digo que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. No solo por todo lo que ha hecho, se conoce el Tren Maya, el Interoceánico, se conocen los programas, pero a veces no se conoce con tanto detalle, obras, programas tan importantes como el que se hizo aquí en Jalisco. El dar agua a la zona metropolitana de Guadalajara y al mismo tiempo recuperar, evitar inundaciones a través del diálogo, el apoyo y recuperar mejor todavía las comunidades de lo que había. La cuarta transformación tiene un pensamiento que el presidente en aquella marcha histórica que tuvimos en la ciudad, en 2022 le llamó el humanismo mexicano. Él dice en su libro Gracias, que este pensamiento tiene dos grandes pilares, nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, madre, y al mismo tiempo la rica historia de México. Y yo lo complemento diciendo que el presidente ha gobernado con principios, con causas, que son con las que hemos luchado desde el inicio del movimiento. La primera, que la conocemos todos y que es esencia del humanismo mexicano, es por el bien de todos. La segunda es erradicar la corrupción, que el recurso público es del pueblo de México, que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Y la tercera que se manifiesta el día de hoy, con enorme transparencia, es con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Fíjense, no solo son palabras, aquí se muestra que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Antes se pensaba que el desarrollo era en contra de los pueblos originarios, que aquello era el pasado. Y ahora se ha recuperado la esencia de nuestro país, de nuestra nación, y al mismo tiempo un gobierno que está con el pueblo, que gobierna para el pueblo, y es por el pueblo de México. Y esos son los principios con los que vamos a gobernar a partir del primero de octubre. Esta transición no solamente nos refuerza lo que significa el movimiento y el amor al pueblo y la cuarta transformación, sino que nos da fuerzas para seguir y avanzar con la cuarta transformación en nuestro país. Y aquí quiero platicarles muy rápidamente que continuar con la cuarta transformación, además de defender los principios, significa también mantener, consolidar todos los programas del bienestar que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrado. La pensión adulto mayor, el programa de apoyo a los jóvenes de preparatoria, el Sembrando Vida, los programas de justicia para los pueblos originarios, que se consolidan ahora con la aprobación muy pronto en el Congreso del reconocimiento del reconocimiento a los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional, que muy pronto se va a aprobar en el Congreso, y todos los programas de bienestar, Sembrando Vida, el apoyo al campo. Pero además vamos a hacer tres programas más. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Que es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho las mujeres por nuestras familias, las mujeres mexicanas, por nuestras familias, por nuestra casa, que dé algo de independencia económica, autonomía económica, porque cuando cumplimos 60 ya los hijos crecieron, ahora cuidamos a los nietos, pero a veces no tenemos un poco de recurso para poder desarrollarlos. Y ese apoyo que vamos a dar a las mujeres es un reconocimiento al trabajo de las mujeres. Pero además, pues si va a llegar una mujer presidenta, pues hay que reconocer a las mujeres mexicanas. ¡Presidente! 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 Uno programa es que vamos a hacer universal. Vamos a darle becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública en nuestro país. ¡Prescolar, primaria y secundaria! ¡Pres 거야! El presidente lo hizo para todos los de preparatoria, ahora lo hizo también para niños de escasos recursos, niñas. Ahora lo vamos a hacer para todos y para todas los que van a Escuela Pública. Y el tercer programa es un complemento a la pensión de adulto mayor, que es que vamos a llevar la salud casa por casa. Vamos a llevar médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, a cada una de las casas de las y los adultos mayores para llevar la salud hasta el domicilio, si es necesario, hasta los medicamentos. La otra es que vamos a seguir haciendo obras estratégicas, porque no sólo son obras públicas, son obras estratégicas. Fíjense que mi padre, mis abuelos paternos, durante muchos años vivieron en Guadalajara, muchos años, y cuando era niña, mis padres nos llevaban, a mis hermanos y a mí, nos metían en el tren en la noche y amanecíamos en la mañana en Guadalajara. Pues el presidente ya recuperó los trenes de pasajeros en el sureste, ¿verdad? Ahora, se encargaron los gobiernos del pasado de privatizar los trenes, ¿cierto? Decían que íbamos a tener los mejores trenes, los privatizaron y se acabaron los trenes de pasajeros. Pero el presidente ya recuperó los trenes de pasajeros en el sureste, el interoceánico, el tren mayo. ¡Pues ahora nos va a tocar traer el tren de regreso a Guadalajara! ¡Pues ahora nos va a tocar traer el tren de regreso a Guadalajara! Es hermoso lo que estamos viviendo. Yo pienso que el presidente escribió un libro que tituló Gracias, que está por aquí. Y lo que le decimos al presidente siempre y por siempre es gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. Por todo el cariño y el amor que le has dado al pueblo y la ruta que nos has marcado. Termino con esto. Nos va a tocar gobernar a partir del primero de octubre. Por primera vez, por primera vez después de 200 años de la República, vamos a llegar las mujeres. Porque no llego sola, llegamos todas las mujeres al mismo tiempo. ¡Todas! ¡Suscríbete al canal!